Una cañería destapada, de donde emanan olores fétidos que complican la salud de los niños en el barrio El Bargel, más específicamente en la calle 21 con Carrera 11. Según los residentes de este sector, esta cañería pertenece a una vivienda, por lo cual han pedido a Acuazán y a una arrendadora que arregle esta situación que ya se presenta aquí desde hace cuatro meses. Esta situación se complica, pues acá residen niños, algunos con afecciones respiratorias. Yo soy la mamita de Sara Gabriela, Sara necesita cuidado de los pulmones porque ella al nacer nació muy enferma y ella tiene bala de oxígeno, yo la tengo en la habitación, o sea, esos olores para mi hija son perjudiciales, ¿no? Y el muchacho de Acuazán ha venido y sí, él nos ha colaborado mucho, pero el problema es que la arrendadora, ella es la que tiene que venir a solucionar ese problema. La señora Cecilia Malavera llevó el papel que nos dejó Iván el sábado y que de ayer a hoy nos llamaban a ver qué nos solucionaban, pero, o sea, es que nosotros no tenemos que esperar a que nos solucionen más eso. Hasta que no arreglen arriba, Acuazán no rompe la canaleta para saber si es el tubo mayor o no, porque según nos dice él, ese es el protocolo que hay que cumplir. Los residentes de este sector afectados piden a quien corresponda que arregle de inmediato esta situación, que tiene en riesgo la salubridad de estos angileños. Han echado anilina, venido de Acuazán, han echado anilina en todas estas casas y en la primera es donde más ha salido. Se pasó la queja a la inmobiliaria y vinieron y arreglaron. ¿Qué día? Hace como unos cuantos días vino el señor y volvió a echar anilina allá, volvió a salir. Entonces estamos en el proceso de que otra vez venga la inmobiliaria. Están diciendo que no pueden venir, que eso ya se arregló, que como así. Entonces dicen que no, que ellos ya arreglaron, pero el daño todavía sigue, es muy poquito, pero sigue. Y ya los niños no pueden salir después de las seis de la tarde porque los zancudos atacan, en las habitaciones es terrible. Acá ahí al frente hay una niña enferma, yo tengo mis dos hijos, uno de dos y la niña de dos, cuatro meses. Hay una abuelita de casi 80 años y entonces a veces nosotros enfermos de gripes, dolores, los olores ahí son... Cuando hace sol huele más. Uff, desesperante, a veces el olor a caño es horrible. Pícalo. Ese olor a caño es asqueroso, a veces sale como ese olor a excremento que baja, es horrible. Que ya llevamos desde varios meses así, con esta caña así, desde que vinieron los de Improgas a abrir las redes de gas. Pues yo creo que esa cosa que abre el piso, no sé cómo es que llaman a máquina. Sí, yo creo que eso fue lo que hizo que rompieran la tubería o no sé. El caso fue que vino ya con esa planeación, ya hemos hablado, y eso de ahí huele horrible, eso huele horrible. Toca estar con limpio, con veneno, estar fumigando ahí, porque eso salen unos gusanos terribles, unos olores pésimos. Eso ya es secretivo, eso ya tiene filtraciones. Ya hemos ido con esa planeación y ellos no han venido a solucionar nada. Siempre dicen que ya vienen, que van a mandar el señor y no sé qué más cosas. Entonces, acá arriba tengo una vecina, que ella tiene una niña que es enfermita, ¿sí? Y es más, acá hay muchos niños, acá juegan muchos niños en la canaleta, salen a jugar. Y que no pueden salir a jugar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa agua es picha, esta agua es horrorosa. Eso es de lo peor que puede haber. Ya se llamó al dueño, el señor de la casa, no sé qué pasaría, pero ellos dicen que van a venir, que no van a venir. Y esta es la hora que no han solucionado nada. Eso ya tiene una filtración allá en ese lado, y eso ya se está metiendo el agua por la tierra, ¿sí? Ya se está metiendo por el pavimento y eso ya empezó a ceder, mire, eso ya empezó a gretear y a abrir toda la canaleta.